y su técnica con la que se tienen que vestir en un parto es una técnica cerrada de aquí buscan su gotita por la costura con una sola manita lo extienden, buscan las dos manitas, lo único que esta casi se arrastra no hagan esto porque lo primero que hacen es contándolos entonces con gracia ustedes van a ir deslizando sus manitas a través de la otra con la técnica cerrada ponen sus guantes checan su manita que se nacen sus guantes agarran por la orillita lanzan sus dedos hacia atrás esta orilla la toma le dan la vuelta una gata demasiado grande para mi proyectan sus dedos a los dedos del guante y una vez que terminaron de proyectarlos a la gatita y la otra pueden ocuparle ya así directo pero de preferencia es otra vez técnica cerrada proyección los deditos jagan su batalla esto los hace batallar mucho porque los hace batallar porque luego hacemos seis y medio de guante y pedimos seis y medio de guante o pedimos seis a duras penas podemos cuando ustedes reciben decir que número de guantes doctor y dan medio número más grande para que no estén peleándose con el guante y lo rompen y lo rompen y el otro y la enfermera doctor el interno ya se contan no y empiezan a resupender de tango ¿sale? las primeras pobladas con este dobles vuelven a la circunstancia y vienen así y así consta de tres campos simples y dos piernas porque los campos simples es uno para el abdomen la parte interior uno para la parte del recto o la parte posterior de la pelvis y las dos pierneras y uno posterior y trae uno extra para cuando ustedes van a hacer la fisiología quitan el que tenía la paciente y le ponen uno limpio ¿sale? 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 está muy larga la pierna y la toman de la punta y la tratan de colocar a través del pie señora le voy a poner unos tapitos estériles meta su pierna por favor siempre dirigiéndose a la paciente la voy a poner estos campos para que esté limpio así ¿sale? ¿sale? tomamos el otro otra vez cuidamos los pies de nuestros cuantos estamos dando la cama otra vez y lo ponemos lógico porque si no lo es de plástico no lo vamos a hacer ¿sale? una vez que llegamos acá le desdoblamos pero sin que nos contaminan si nos sobra este si nos sobra tela lo vamos a doblar este es el campo de lo que vamos a dominar se lo doy en dos pasos iguales y meten unos dos manitas en el medio y lo ponen no se lo doy en la paciente lo ponen y el de la parte de atrás trae su debilidad especial ese lo desdoblamos en dos y este lo desdoblamos a un fragmento muy pequeño como una cuarta listo lo metemos cuidamos mucho hacer esto para que no se lo desdoblamos y lo metemos en la parte posterior de la pelvis y ahora si nos sentamos cuando nos sentemos tengan el cuidado de poner su pata levantar el campo subir los pies y cerrarlos para que si se les caen no se caigan por ahí tienen un niño el otro niño que estábamos aquí por decir esta señora pujo y pujo y pujo y nosotros ya no nos dio tiempo estábamos aquí que va a pasar donde quedó allí quedó en el campo y no cayó en la cubeta siempre la cubeta va a estar en el medio y ustedes cierren sus piernas como niñitas ¿sale? pongan sus piernas como niñitas cuando estén atendiendo el parto porque ocurre eso entonces ahí viene yo estoy aquí que mis pinzas que las hilaches ya salió ya salió ya salió y los niños no hacen como sin ayuda y cuando vean la inercia les va a hacer hacer así automáticamente ustedes van a hacer esto y qué pasó pues ya lo agarraron como pudieron y eso sí pudieron porque si no ya no es solo ¿sale? entonces ojalá y si se les quede que es algo tan sencillito pero que ocurre que si no lo hemos visto ahí en el hospital si le van a estar varias y muchas veces ¿sale? pues si se les quedan más o menos preguntas ¿preguntas? ¿preguntas? gracias a la atención del departamento en el ámbito de su alma diciendo por favor gracias y nos vemos